Ya lo ves, ya rompí las cadenas Que me ataban a dura condena Soy feliz, me libere de veras Y ya tengo un amor que me quiera No valoraste el amor de niña Que sacaste un día de su hogar Te portaste cual ave rapida Fue tu culpa y te habrá de pesar Ya lo ves cuando frente a mis ojos Me pasabas amores extraños Soy feliz, hoy vivo a mis antojos Ya el amor lo he encontrado a mis años Soy tan libre como lo es el viento Que recorre por todo lugar Solo ocupo hoy mi pensamiento En aquel que bien me sabe amar No tendré que cruzar las fronteras Para hallar este amor tan soñado Que comprueba quererme de veras Y feliz yo me siento a su lado Ya lo ves cuando frente a mis ojos Me pasabas amores extraños Soy feliz, hoy vivo a mis antojos Ya el amor lo he encontrado a mis años Y feliz yo me siento a mi amor Y feliz yo me siento a mi amor Y feliz yo me siento a mi amor